Mis queridísimos peregrinos, queridos voluntarios, acompañantes, intercesores y todo el equipo de Magdala. Espero que me vean la cara ya de relajado después de estos dos meses o tres meses de correr mucho, de preparar muchas cosas, de desvelarnos, de viajar. Han sido tres meses muy intensos, pero muy, muy hermosos y de lo cual quiero dar gracias a Dios nuestro Señor en primer lugar, a todo el equipo y a todos ustedes, peregrinos, acompañantes, voluntarios, colaboradores, a todos. Ha sido esta peregrinación una experiencia maravillosa y se me acaba de caer un pedazo de mi vasija pegada, pero no importa. Hoy es día 2 de noviembre, tuvimos la gracia y la bendición de celebrar la misa en el Santo Sepulcro y pedir por todos nuestros difuntos, por las almas del purgatorio, por todas las almas de nuestros fieles difuntos, de nuestros seres queridos. Lo quiero decir desde el inicio porque muchos de los dolores y penas que tenemos muchos de nosotros se refieren precisamente a las pérdidas que hemos tenido en nuestra vida y eso tiene que ser así porque así es la vida y porque Dios ha querido que las relaciones entre nosotros, especialmente en nuestras familias más cercanas, sean muy importantes, muy decisivas para nuestro bien, para nuestro crecimiento y para todo. Así es que hoy colocamos allí en la piedra del Santo Sepulcro las más de 10 mil intenciones que recibimos en estos días. Les agradecemos muchísimo la confianza, el cariño. Las hemos llevado ahí con todo el amor de nuestro corazón, las hemos colocado allí sobre el altar del Santo Sepulcro. Y ahora vamos a pasar a nuestra primera plática conclusiva. Vamos a tener tres. La primera el día de hoy va a ser a propósito de la peregrinación, la experiencia espiritual. La he tratado de sintetizar en 10 puntos. Voy a ir diciéndolos uno por uno. No se preocupen. En los que les gusta anotar esquemas, pueden anotar sus esquemas. Son 10 puntos en los que he tratado de sintetizar nuestra experiencia de la peregrinación de sanación. Mañana, Dios mediante, vamos a hacer, como en las peregrinaciones anteriores, una especie de entrevista con los protagonistas directos de la peregrinación. En primer lugar, para que los vean y los conozcan. A veces ni nos vemos. Y también para saber sus experiencias y lo que ha significado para ellos estar de este lado de la peregrinación. Y la tercera plática conclusiva va a ser el seguimiento. Diversos aspectos de seguimiento en general de Magdala, del proyecto de Magdala, de peregrinaciones de Tierra Santa, de la sanación. Seguimiento de nuestra peregrinación para el futuro próximo. Espero que estas tres pláticas conclusivas acaben de atar fuertemente la experiencia y la dejen bien guardada en nuestro corazón. Y sin más introducciones, yo quiero ya comenzar con nuestros puntos de la plática de hoy. Aquí los tengo bien escritos para que no se me olvide ninguno. Primer punto. Esta peregrinación de sanación ha sido una gran bendición de Dios. En una de las introducciones, yo me permití compararlas a priori con las peregrinaciones anteriores, pero nunca me imaginé que la comparación fuera tan cierta y tan profunda. Y les dije, la de hace un año en octubre fue sobre el rosario, fue sobre la piedad y contemplar así en una vista panorámica el misterio de Cristo. Fue preciosa, la recuerdan. El que no la haya visto, el que no la haya seguido, se la recomiendo. Está en la aplicación de Magdala, está en las redes sociales. La peregrinación de cuaresma fue sobre las verdades de la fe. Y allí entramos, sobre todo, en el misterio de Dios. Fue hermoso para mí, muchos descubrimientos, mucha profundización. Entrar en los misterios de Dios, que son los misterios de nuestra salvación, de nuestra existencia, y lo que da razón al mundo entero. Esta peregrinación, les advertí, iba a ser entrar más en nuestras vidas. Iba a calar más ese misterio de Cristo, ese misterio de Dios, esos misterios de la fe. A entrar más en nuestras vidas, en los recovecos y laberintos de nuestras vidas, para sanarlos. Como esa lluvia que cae y que va penetrando la tierra, penetrando la tierra, penetrando la tierra y fecundándola. Así preveía yo que iba a ser nuestra peregrinación de sanación. Pero nunca me imaginé que fuera tan profundo. Queridos amigos peregrinos, de los testimonios que hemos recibido, de las conversaciones, llamadas telefónicas, etcétera, que hemos ido recogiendo, ha sido una profunda bendición de Dios en el campo de nuestra sanación espiritual. Tenemos que agradecérselo a Dios. Al inicio les dije, citando una frase de los Salmos, al ir, iban llorando, llevando sus semillas. Al volver, vienen cantando, trayendo sus gavillas. Gavillas son los frutos de la tierra. Iban a sembrar e iban con el peso del trabajo, del sudor, de la espera, de la incertidumbre, etcétera. Cuando vuelven, traen las semillas, traen su cosecha. Y eso lo dije porque para nosotros había sido así. La preparación de la peregrinación había sido costosa. Había sido difícil bajo diversos puntos de vista. Pero ahora vemos los frutos y tenemos que bendecir a Dios y alabarlo con todo nuestro corazón porque ha sido una bendición gigante. Yo les pido de corazón que lo transformemos en adoración a Dios, en agradecimiento, en alabanza. Porque solamente es lo único que podemos decirle a Dios, gracias, gracias, te alabo, te bendigo, te agradezco. Ojalá que pueda yo ser más fiel, más amoroso en mi vida respecto a ti y respecto a los dones que tú nos has dado. Ese es el primer punto. La peregrinación de sanación, una gran bendición de Dios. Pero si lo digo por mí mismo, ahora ya no quiero pensar en los cientos o miles de peregrinos, sino lo digo por mí mismo. Ha sido una gran bendición de Dios y se la agradezco de corazón. El segundo punto es un poco más profundo y quizá con una proyección más hacia el futuro. Primero, constatar que el Evangelio es nuestra salvación. Queridos hermanos, esto lo sabemos. Cristo es el Salvador, Jesús, Salvador. Lo sabemos, lo entendemos, lo hemos vivido, lo hemos hablado, yo lo he predicado, lo escuchamos en las misas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sentirlo tan palpablemente que una palabra, una reflexión, un hecho del Evangelio cambia en una vida. La transforman, la sanan, la liberan, la iluminan. Ha sido maravilloso. No puedo ni intentar referir testimonios, pero son tantos, 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 de gente que nos dice, Padre, haber bajado con usted a la fosa en Galicanto y haber pensado en Jesús ahí, encarcelado, sufriendo, abandonado por mí, eso me sanó, me liberó, me dio luz, me consoló. La belleza del Evangelio, la belleza de la palabra de Dios. Que Dios, amigos, me han comentado muchos que les ha iluminado mucho el Evangelio, la liturgia. Qué maravilla, la tenemos al alcance de nuestras manos. Por eso Gaby, en algunas pláticas, dijo, vayan más a misa, más que los domingos. Vayan a adoración, visiten a Cristo, lean el Evangelio. Porque es palabra de Dios que nos ilumina, que nos sana, que nos abre horizontes. Ha sido bellísimo constatar que esta palabra de Dios va penetrando las vidas y los corazones de las almas y los va abriendo y los va sanando y los va fortaleciendo. Ojalá que el amor a la palabra de Dios, la cercanía a la palabra de Dios, sigan siendo nuestra fortaleza. Todo lo que leemos en el Evangelio hasta la última coma, lo hizo Dios o lo predicó, lo enseñó Dios en Cristo por mi salvación, por mi salud, por mi bienestar, por mi salvación, por mi futuro. Ojalá que eso no lo olvidemos mucho, sino todo lo contrario, que sea una experiencia que nos va enraizando en la palabra de Dios, enraizando en la palabra de Dios. Quiero decirles con mucha confianza una experiencia. Algunas de las reflexiones que les he compartido son simplemente reflexiones que yo he hecho durante mi vida en mi meditación diaria. Nosotros, legionarios, tenemos una hora diaria de meditación en la mañana. Y yo, por voluntad, por libre lección, he escogido casi siempre o el Evangelio o la liturgia. Y por eso encuentro tantas conexiones, tantas luces entre el Salmo, el Aleluya, la antífona de entrada, la oración colecta, las lecturas. Me iluminan porque he estado en ellas durante años y años y años. Y entonces, si vale la comparación, me muevo allí dentro como en mi casa. Llevo 43 años meditando la liturgia y no he acabado ni de lejos. Siento que apenas estoy comenzando, que soy un aprendiz. Porque así es la palabra de Dios. Es infinita. Es maravillosa. Yo les invito, pues, a estar muy cerca de la palabra de Dios. Lean el Evangelio, lean las Escrituras. Vayan a misa más frecuente que el domingo. Alimenten su alma de esta riqueza, de ese don que Dios nuestro Señor nos ha regalado. Y junto con esto, les dije al inicio, en una de las introducciones, que toda la obra de la iglesia es la sanación. Todo lo que hace la iglesia es la sanación de las almas. Sanación que se puede ver bajo diversos ángulos. Los ángulos, santificación, liberación, salvación eterna, gracia, amor, santidad. Todos esos ángulos son lo mismo que la sanación. Y toda la vida de la iglesia tiene esa finalidad única. Los demás elementos de lo que hace la iglesia están orientados a ese fin que es nuestro bien. El bien verdadero, el bien profundo. Queridos peregrinos, sigan apegados a la palabra de Dios, sigan apegados a la liturgia, porque ese efecto que hemos constatado en estos meses, en estas semanas, va a seguir surtiendo efectos y va a seguir iluminando y transformando nuestras vidas. Que no se quede en un fuego artificial precioso, del cual solo nos queda luego el olor a la pólvora y los pedazos de papel. Al contrario, que sea un inicio de un encuentro más profundo y más íntimo y personal con Dios que se ha revelado a nosotros en su palabra, en su palabra maravillosa. San Juan de la Cruz tiene una expresión preciosa que a mí me encanta recordar. Dice que cuando Dios Padre, cuando Dios pronunció su verbo, es decir, Cristo, cuando Dios pronunció su verbo, pronunció la palabra, nos lo dijo todo. Nada más tiene Dios que decirnos. Lo que tenemos que hacer es entenderlo, aplicarlo, apropiárnoslo nosotros a nuestra vida, a la vida de nuestras familias, de la sociedad, del mundo, de las instituciones. Pero Dios no nos va a decir más novedades, ya no tiene nada más que decir. Nos lo ha dicho todo en Jesucristo. Ese es el segundo punto y la segunda constatación. El tercer punto, y aquí quiero referirme a muchas experiencias que nos han referido muchos de ustedes, es que el proceso de sanación, por diversos caminos y de diversos modos, nos ha llevado a todos a un encuentro personal con Dios. Queridos hermanos, nosotros los cristianos adoramos a un Dios que es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No son energías, no es la naturaleza, no estamos hablando de una especie de panteísmo ecológico o energías que quién sabe de dónde vamos a coger. No. Estamos hablando de un Dios personal. Nuestro Dios, repito, la Santísima Trinidad, Creador, Salvador y Santificador. Y esa es la experiencia a la que muchos de ustedes han llegado en este periodo. Cantidad de experiencias o de testimonios diciendo, Padre, sentí la mirada de Dios Padre. Sentí a ese Padre que como el hijo pródigo se acercó a mí en el camino de Jerusalén a Jericó y me levantó, me rescató. O me encontré con Cristo, entendí sus llagas, me metí en su corazón santísimo. Estuve con Él ahí en la fosa de Galicantu. ¿Cuántos testimonios de un encuentro personal con Dios? Y lo mismo se diga del Espíritu Santo. Queridos amigos, el Espíritu Santo es muy fácil de descubrir. El Espíritu Santo no se puede esconder en nuestras vidas y tiene sobre todo un nombre o un pasaporte por el cual lo reconocemos. La paz. Cuando nuestros corazones están en paz, descubren la paz, gozan. La paz es que está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestro corazón y está tomando posesión de Él. Qué hermoso ha sido recibir en estos días este testimonio de muchos de ustedes. He encontrado paz, he sanado mi corazón, siento gozo, siento alegría. O como me decía una peregrina, Padre, qué hermoso es estar a gusto con el propio silencio. Qué hermoso es disfrutar el propio silencio interior. Un silencio que no conocía. No lo conocía, nunca lo había gozado. Así podría yo referirles muchos, muchos testimonios. Ayer me llegó una nota de voz de una peregrina. Voy a referir un poquito su testimonio porque es precioso y es un poquito simpático, la verdad. Ella nos encontró en la peregrinación de hace un año y como le movió el tapete de la peregrinación, se fue a confesar. El padre la corrió del confesionario, la corrió de mala manera, pero le hizo mucho bien porque le dijo las verdades que tenía que decirle y aunque le dolieron, le hizo mucho bien. Y entonces empezó a ser un camino de encuentro con Dios y de encuentro consigo misma. Y en ese camino bien pronto empezó a descubrir la presencia personal de Dios en su vida. Y ayer antier me escribió, me mandó una nota de voz y dice, Padre, mire cómo es Dios. Gaby ha estado recomendando la adoración y yo he estado buscando la adoración y no la hay aquí en mi ciudad, mi pueblo, no sé dónde vive, no la hay. No hay la adoración y la he estado preguntando, no la hay. Ayer me llamó por teléfono una amiga y me dice, vamos a comenzar un grupo de adoración, ¿quieres participar? Dice, Padre, es una respuesta de mi Padre Dios a lo que él ha estado pidiendo, a lo que quiero hacer. Y esta peregrina que no se había casado por diversos motivos, se va a casar dentro de unos días, dentro de unos días va a celebrar su matrimonio religioso con su esposo, su marido, su pareja, no sé cómo llamarlo, que llevan muchos años juntos. Se van a casar después de unos meses de preparación y están felices de hacerlo. Queridos hermanos, el encuentro personal con Dios. Si nosotros damos tres pasos para acercarnos a Dios, Dios bajó desde su infinitud y su eternidad y ha caminado hasta hacerse el encontradizo de nuestras vidas. Así es el amor de Dios, así es la providencia, así es el perdón, así es la misericordia de Dios. Espero que esta haya sido la experiencia de muchos, muchos, muchos de ustedes. Así es que, tercer punto es la relación personal con Dios, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. En el cuarto punto quiero referir a una experiencia que me pasó a mí en mi noviciado. No sé si todos ustedes sepan lo que es el noviciado. El noviciado es la primera etapa de la vida religiosa. Cuando uno siente la vocación y quiere ser fraile, monje o sacerdote o misionero, lo primero es entrar a ser un noviciado. Yo lo comparo con el noviazgo del matrimonio. Es el tiempo de conocerse, conocer a Dios, conocer la congregación, conocer el carisma, etcétera. Bueno, ya si me gusta, hago mis votos religiosos y sigo en ese camino. Y si veo que no es mi camino, pues busco otro. Y ese noviciado es muy simpático, porque los novicios como que se abstraen del mundo, se despistan, pierden todo, rompen todo. Es muy simpático el periodo de noviciado. Y en ese periodo Dios da muchas gracias y muchas bendiciones. Por lo menos así fue mi experiencia. Pero una de las gracias que Dios me dio y que ahora entiendo en todo su valor fue el tener muchos problemas y muchas pruebas. Me pasaba de todo. Me dio mamitis. Me da, extrañaba yo a mi mamá a los 15 días. Ya me quería yo regresar a mi casa. Luego me enfermé de diversas cosas físicas. Luego no podía yo estudiar, dormí mal. Bueno, cantidad de cosas que me pasaron en mi noviciado. Problemas con mis compañeros, con mis maestros en el estudio. Me pasó de todo. Hasta que un día llegué desesperado con el maestro de novicios, que era un santo varón de Dios y un hombre de muchísima experiencia. Y ya le solté mi paquete. Dije, padre, no puedo más. Mire, me ha pasado esto y esto y esto y esto y esto y esto. Yo creo que no estoy seguro si este es mi camino. Ayúdenme a discernir. Esto es horroroso. No puedo más. Entonces, crisis típica, tonta de novicio, ¿verdad? Y entonces me dice el padre, me decía, hermanito, hermanito, me alegro mucho. ¿Qué? Padre, ¿cómo se puede alegrar? Yo me siento que me estoy muriendo. Ah, no, no, yo me alegro muchísimo, hermanito. Padre, ¿pero cómo se puede alegrar si yo siento que me ahogo? Y entonces, el padre, con mucha simpatía y con mucha propiedad, me explicó. Dice, mire, ¿usted quiere ser sacerdote? Sí, padre. ¿Y quiere ayudar a las almas? Sí, padre. ¿Y quiere apoyar a los que están sufriendo? Sí, claro que quiero apoyar a los que están sufriendo. Y quiere acercarse a los pecadores y entenderlos y comprenderlos y ser solidarios. Sí, claro que sí, padre. Y quiere, y quiere, y quiere. Y después de todos los quieres que me hizo, muchísimos. Dice, pues, mire, para eso lo está preparando Dios ahora con todos los problemas que tiene. Para que usted no entienda los problemas de oídas, sino que los sienta, los perciba, tenga empatía con la gente que sufre porque usted ya pasó por ahí. Entonces, yo, ya claro, con una sonrisa de oreja a oreja, le dije, padre, viéndolo así, viéndolo así, y me dijo el padre, pues, véalo así. Esa es la anécdota. Y ese es el cuarto punto que quería decirles. Viéndolo así, queridos peregrinos, muchos de los testimonios que hemos recibido pero no son de una sanación real, verdadera, de una transformación o de una anulación de los problemas, sino de descubrirle el sentido y el valor. Y entonces, como decía mi padre maestro, viéndolo así, pues, véanlo así, veámoslo así. Veamos las cosas, lo dijimos en Banias a propósito de Pedro. Tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Queridos peregrinos, experiencias de nuestra vida, dificultades, dolores, sufrimientos, heridas, problemas de salud, de vida, de todo lo que sea posible, imaginable. Se puede ver con unos ojos puramente racionales y humanos o se puede ver con los ojos de Dios. Y yo creo que muchos de ustedes y muchos de nosotros, y yo también en estos días, hemos tenido un gran entrenamiento de ver las cosas con los ojos de Dios. Las cosas nos afectan muchas veces dependiendo de la óptica, dependiendo de la óptica con que las vemos, de la perspectiva con que las vemos. Y si la óptica es equivocada, las cosas se ven deformes, se ven fuera de lugar, se ven horrorosas, espantosas. Si se ven con la óptica adecuada, entonces tienen sentido y tienen valor y las aceptamos y las acogemos y nos ayudan. Así es que, viéndolo así, yo no me atrevo a decir ahora que me alegro de todas las cosas malas o difíciles que les han pasado a todos los peregrinos que hemos tenido delante, pero en muchos casos sí. Dios te ha santificado por ese camino, Dios te ha purificado por ese camino. Y aquí quiero añadir una cosa que me iluminó mucho de algunos testimonios que nos han compartido. Miren, hay un proverbio, supongo que en todos los países de lengua española, no hay mal que por bien no venga. Lo repito, no hay mal que por bien no venga. La sabiduría popular ha sabido encontrar una razón, un propósito más profundo a los males que nos ocurren en la vida, mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Entonces, a veces, a lo mejor, yo no sé, no quiero hacer ahora el profeta, pero Dios nos ha preservado de muchas cosas por algún mal que permitió menor o un mal que nosotros en su momento no entendimos, no supimos ver, no supimos entender o acoger. Entonces, viéndolo así, viéndolo así, ojalá que aprendamos a ver las cosas de nuestra vida, del mundo, de la historia con los ojos de Dios y no con los ojos de los hombres. Y ese es el cuarto punto. Quinto punto. Esto ha sido para mí un grande, grandísimo descubrimiento de esta peregrinación. lo tengo que admitir con verdad y con humildad. Queridos peregrinos, en nuestro mundo hay muchísimo sufrimiento, muchísimos dolores, muchísimas heridas que nos duelen mucho, que nos causan muchos males, que nos generan causar males a los demás, etcétera, etcétera. Él los dijo, Gaby, abundantemente, pero que son completamente inocentes. Y creo que este es uno de los grandes luces de ese viéndolo así. me consta de algunos casos que he atendido en estos días, por ejemplo, de abusos sexuales o de maltratos familiares, cosas, situaciones que han creado en la persona grandes sentimientos de culpabilidad, de la culpabilidad que no existe en absoluto. Quien es víctima, sobre todo un menor víctima de cualquier cosa, no puede tener ese sentido de responsabilidad y esa responsabilidad moral de ciertas cosas porque es pequeño, no sabía, no entendía, fue víctima, fue pasivo, no podía tener esa responsabilidad moral. Entonces, el quitar de nuestras tumbas esa loza de la responsabilidad moral ha logrado que muchos que se sentían muertos hayan revivido. Me he sentido siempre un pecador, me he sentido siempre un sucio, me he sentido siempre un culpable, me he autolesionado hasta el cansancio diciendo que no valgo nada, que soy una porquería, que soy tal, que soy tal, que soy tal, que soy tal, y ahora me descubro a los 60 años, a los 40, a los 25, a los 75, ahora me descubro que no había tal culpabilidad, que no había tal responsabilidad moral, al contrario, había un grande sufrimiento inocente, no culpable, que me ha estado oprimiendo durante mucho tiempo porque nadie me ayudó, nadie se acercó a decirme este muerto no es tuyo, no eres tú. Entonces, queridos peregrinos, ojalá que aquellos de ustedes que hayan descubierto que su sufrimiento, sus heridas, sus problemas tenían un origen absolutamente inocente, ojalá que eso les abra el camino de una sanación cada día más profunda, cada día más intensa y más personal y que les deje entrar la luz ahí donde parecía que todo era oscuridad. Qué bueno es Dios que nos hace entrar un rayito de luz ahí donde muchas veces todo parece oscuro y todo parece un sinsentido. Número seis, número seis, hemos iniciado un camino. Queridos peregrinos, muchas personas nos han dicho en estos últimos días, oigan, que no termine esto, quisiera que siguiera, cuál es la próxima, con qué vamos a seguir, no nos dejen, no nos abandonen, quiero decirles que no les vamos a abandonar y que no les vamos a dejar y que hay un, va a seguir el camino, va a seguir el camino, vamos a seguir el camino, vamos a seguir juntos con la ayuda de Dios. Pero en el camino específico de tu sanación ya lo dijo Gaby reiteradamente, es iniciar el camino, es seguir y si vuelve a plantearse una situación que te vuelve a manifestar un dolor, una herida, el mismo círculo, la misma terapia, repítela una, dos, tres, veinte veces lo que haga falta. quiero ser muy sincero, hace unos días nos escribió una persona diciendo, padre me siento mal, 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 estoy horrible, nunca me he sentido tan mal, porque he descubierto cosas que yo ni me imaginaba de mi propia vida, estoy hecha polvo, no me abandonen, no te abandonamos, pero el camino lo tienes que hacer tú, Gaby lo dijo al inicio, 99% Dios, 1% tú, pero ese 1% es tu 100%, ponte a trabajar con calma, con paciencia, acércate a Dios, acércate a Cristo, ábrele una y otra vez tus heridas, habla con él, desahógate con él, porque eso es lo que hace drenar la herida, hace drenar la herida y ese pus que traías en tu corazón y en tu alma y que te ha estado afectando y que te ha estado mortificando, va a ir saliendo, lo vas a ir sacando en la medida en que tú trabajes tus heridas, se las lleves a Cristo, le pidas su gracia, escribas, escribas, escribe mucho, escribe mucho, porque eso hace que fluya de nuestro corazón eso que le ha estado haciendo mal. Nos insistía Gaby en amar el proceso, amar el proceso, me dio mucha tristeza una conversación que tuve en estos días pasados, en estas semanas, una persona que dice, Padre, la primera idea que se me viene cuando me despierto cada día es ojalá que pase rápido este día. Fíjense qué pena, qué tristeza, esa prisa de vivir, esa prisa de que se acabe, de que pase, de que no quiero vivirlo, de que no estoy a gusto, de que se pase, se pase mi vida, a fin de cuentas, porque si eso lo piensa todos los días, pues al fin y al cabo está queriendo que se acabe su vida ya. en vez de vivirla, vivirla a fondo, afrontar las cosas, solucionarlas, que se pase, que se pase y que se pase. Y dice Gaby, amen el proceso, amen el camino. Yo no puedo decir, ya que se acabe este viaje quiero bajarme de este tren cuanto antes. Es parte de mi viaje, es parte de mi itinerario, es parte de mi vida. Amala, ama el proceso. No esperes a estar completamente sanado para disfrutar tu vida, para ir encontrando luz y paz y alegría. Ama el proceso, ama el camino, ámalo porque te va a ir dando luz, te va a ir sanando, te va a ir acompañando. Es parte de tu vida, es un ladrillo del edificio. No dejes huecos. Este edificio está lleno de huecos. si hay un temblor, se viene abajo completo. ¿Por qué? Porque tiene huecos por todos lados. Ama tú el proceso de tu vida, ama el camino de tu sanación porque es parte importante de tu propia vida. Quiero hacerles un pequeño reproche fraterno. Este es el número siete. Quiero hacerles un pequeño reproche fraterno. No estoy enojado, no estoy molesto, para nada, en absoluto. Me preocupan algunos de mis peregrinos. Cuando empezamos la peregrinación, algunos de ustedes tuvieron una reacción un poco demasiado pronta. Gaby repite mucho, no está diciendo nada, nada más nos repite cosas. A mí se me vino a la mente una imagen, por si le sirve. Cuando yo acompaño una persona al dentista, la persona está hecha polvo, tiene un dolor, tiene una muela espantosa, no puede más, y quiere estar ahí, está dispuesto a esperar ocho horas hasta que la atienda del dentista y le quite el dolor. Pero el acompañante está aburrido, está fastidiado, el dentista que te saque la muela y vámonos. Se me hace que eso les ha pasado a algunos de ustedes, sobre todo al inicio de la peregrinación y espero que lo hayan remediado. Miren, no les invitamos a un espectáculo ni a una diversión, les invitamos a una peregrinación de sanación y la peregrinación de sanación, el proceso de la sanación tiene sus ritmos. No se trata de explicar lo que es la sanación, eso lo hago yo en diez minutos. Oye, mira, te abro, te supuro, te meto pumada y te cozo. Ya está, ya te expliqué la sanación. Eso no es un proceso de sanación y no invitamos a Gaby a explicar lo que es la sanación, eso lo hacemos en una entrevista de media hora. les invitamos a una peregrinación de sanación, a un proceso, a un camino de sanación. A mí me apena mucho que haya habido personas que no lo entendieron, que no lo vivieron, que se desesperaron, que se bajaron del tren en la primera parada y yo espero que nos hayan perdido la gracia de su vida. espero que no se hayan perdido la gracia de su vida por desesperados, por impacientes. Que Gaby puede mejorar es evidente, yo también, en muchas cosas. Podemos mejorar todos, en la edición, en las tomas, en los materiales, en todo podemos mejorar. pero de ahí a que lo que estábamos haciendo no tenía valor, hay mucha diferencia y lamento mucho que algunos a lo mejor se hayan bajado del tren, probablemente lo necesitaban mucho y por eso se desesperaron y se bajaron. Esto es un reproche fraterno y repito, nunca les invitamos a una diversión y a un entretenimiento, nunca, jamás. Les invitamos a una peregrinación de sanación y ha sido una maravillosa y bendecida peregrinación de sanación para muchas, muchísimas almas, gracias a Dios, gracias a las oraciones, gracias al esfuerzo y al trabajo de todos y de cada uno. Así es que ahí se quedan las redes sociales y Alice se bajó en la primera parada, a lo mejor tiene que recuperarlas porque le hacía falta y por eso se desesperó. Eso es un reproche cariño, soy fraterno que les tengo que hacer por su bien, por su bien, por su bien, no por enojo de ninguna manera. El número ocho es lo siguiente. La peregrinación de sanación nos ha hecho descubrir heridas y dolores y problemas de nuestra vida y para muchos de ustedes ha sido descubrir no el por qué sino el para qué. Me ha sorprendido sobremanera, por ejemplo, que personas que han arrastrado heridas dolorosísimas en su vida en estas semanas han cambiado tanto que han compuesto canciones, que han hecho poesías, que se han reconciliado ya con personas con las cuales llevaban años y años en pleito y en problemas y en conflicto. Descubrieron el para qué. El para qué. Y en los últimos días de la peregrinación Gaby nos recordaba basada en su propia experiencia que muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida porque de ahí salen cosas maravillosas. Ojalá que le pidamos a Dios que nos revele el para qué. Ojalá que le pidamos a Dios revelame el para qué permitiste esto. Voy a leer un testimonio que me llegó hace poquito y que me parece muy hermoso. Muy hermoso. Dice así Padre Juan Solana Buenos días Ante todo quiero que sepa que soy su fan lo admiro muchísimo me escribió una señora en las redes sociales y decía oiga Padre he visto que hay fan destacado yo quiero ser de esos ¿cómo le hago? Y le dije no tengo ni idea reza más por mí y yo soy su fan esta peregrinación que hace no tiene un valor incalculable he aprendido muchísimo y sus homilías y reflexiones las amo son lo máximo Padre le quiero compartir que he sanado me pone así con corazones y y y exclamaciones he sanado soy muy 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 feliz y bendecida tuve una un problema no lo voy a decir muy feo y muy doloroso perdone gracias a Dios y salve mi matrimonio pero no había sanado gracias a la peregrinación se lo juro con muchas os verdad se lo juro es sanado tenía seis años de tomar pastillas para dormir llevo ya diez días sin tomarlas estoy muy 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 feliz y agradecida me angustia la puse en las heridas de mi Dios Padre Todopoderoso gracias Padre por todo que Dios lo bendiga muchísimo a usted al igual que su adorado super equipo esta persona puede ahora decirles a muchos que van están en la fila del psicólogo y del psiquiatra esta persona puede decirles acércate a Dios acércate a Dios yo ya hice la experiencia acércate a Dios entonces encontrar el para qué para qué para qué número 9 la peregrinación ha sido una explosión de hermosísimas actitudes humanas y cristianas solidaridad compasión empatía caridad caridad prudencia paciencia y le pongo muchos etcétera posturas ante el dolor ajeno o ante el dolor propio y quiero subrayar mucho 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 que ha sido un maravilloso trabajo en equipo queridos amigos peregrinos todos los que escuchen esta plática conclusiva yo yo solo no hubiera podido haber hecho nada porque no sé ni cómo se transmite esto probablemente Ana Paula que está aquí grabando no podría haberlo hecho porque no ha conocido esto o no conoce los evangelios como los conozco yo y así podemos seguir la cadena acompañantes voluntarios base de datos grabación organización práctica edición voluntario todos y cada uno el que te invitó a esta peregrinación el que te mandó el chat el que te dijo que era muy bonita la tierra santa que te ibas a divertir toda una cadena un trabajo en equipo benditos a Dios qué maravilla juntos lo hacemos mejor juntos lo hacemos mejor juntos lo hacemos mejor ojalá que esta experiencia nos prepare para la próxima ojalá que esta experiencia nos haga hacer una reacción en cadena para seguir ayudando acompañando iluminando en solidaridad en cariño en apoyo en prudencia en todo lo que sea posible en amor a Dios número 10 termino número 10 no sé cuánto tiempo nos queda todavía poco número 10 queridos peregrinos amadísimos peregrinos hermanos y hermanas amigos cuídense del riego por goteo cuídense del riego por goteo les vamos a poner el link de la plática que di en marzo pasado en la peregrinación de la fe quien no la haya visto por favor véala estamos no bajo un riego por goteo estamos bajo una tormenta de temas que nos conflictualizan nos enferman nos asfixian nos intoxican y nadie te va a cuidar si tú no te cuidas nadie va a cuidar a tu familia si tú no la cuidas nadie va a cuidar tus ambientes si tú no los cuidas y quiero hablar específicamente y muy especialmente del tema de la sexualidad nos hemos estado habituando a unos ambientes pansexualistas hay sexo en todas partes a todas horas y de todos colores en los medios de comunicación en las redes sociales en las bromas en los memes en los vídeos en las películas en los libros en todo hemos desquiciado la sexualidad y la hemos sacado del amor y es una mina vagante que está dañando al mundo a la sociedad a las personas a los jóvenes a la educación y a todo y ahora además con 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 este con disfraz de ideologías que nos están asfixiando y nos están intoxicando cuídense cuídense de la gotita cada día cuídense de ese de ese riego por goteo que como ya les dije en su momento puede ser bueno puede ser santo puede ser fecundo puede ser provechoso o puede ser destructivo e intoxicante cuídense de las cosas pequeñas muchas veces las grandes enfermedades los grandes problemas comienzan con una cosita una espinita que no me cuido y se me infecta y se me infecta y se me infecta y se me puede matar cuídense mucho sobre todo en el campo del amor que no nos den gato por liebre que no nos vendan gato por liebre que no nos contaminen el vocabulario con tanta violencia que no nos vendan y que no paguemos por entretenimientos que nos dañan el alma el espíritu y el cuerpo cuídense por favor peregrinos cuídense si ya sanaron cuídense porque se vuelve uno a enfermar si no se cuida con el riego por goteo aquí está mi super vasija tengo que confesar que soy un poco hipócrita porque está pegada pero no está tan pegada a mí de hecho se cayó se cayó un pedazo mientras comenzábamos la plática porque no hemos tenido tiempo lo confieso con toda tranquilidad hemos intentado hemos puesto algunas piezas y tal pero hemos no hemos tenido materialmente el tiempo de pegarla pero ya este pequeño ejercicio que hicimos nos ha ayudado a pensar lo que ustedes han hecho en sus casas qué maravilla queridos peregrinos qué maravilla que este signo tan sencillo nos haya ayudado muchos de ustedes nos han comentado el bien que les hizo romperla el bien que les hizo pegarla y el bien que les hará conservarla en sus casas como un signo de este proceso de sanación termino con otro testimonio ya hemos comentado algunos termino con otro testimonio este me lo escriben unas monjitas preciosas que me mandaron sus fotos mientras renovaban su bautismo y una bautizaba a la otra así se hicieron todas las monjitas con sus sirios bautismales dice padre juan maría ante todo muchas gracias por lo que va aconteciendo en nuestras vidas las gracias no son para mí las gracias son para Dios muchas gracias por todo lo que va aconteciendo en nuestras vidas la providencia ha estado grande con nosotros cada una notamos un nuevo amanecer que hermoso que terminamos nuestra peregrinación con un amanecer espléndido divino un nuevo amanecer y una tarea que realizar con nosotras mismas y en nuestra comunidad gracias por ser instrumentos de la providencia usted Gaby y todo el equipo de acompañantes intercesores y el equipo de la familia de Magdala Dios nos bendice y nos da su mano en esta hora nos llama a vivir con mayor intensidad nuestra vocación a estar vigilantes en el cuidado de nuestro ser a estar vigilantes en el cuidado de nuestro ser de nuestro interior a vivir en actitud de discípulos y discípulas atentas a nuestro maestro gracias por el pan de cada día por la delicadeza para conducirnos a nuestro interior y con sus palabras medicinales ayudarnos a sanar termina nuestra oración cariño y gratitud les acompañan a nosotros y a todos Dios sea su recompensa esta frase me fascinó gracias hermanas a las que me mandaron este este mensaje Dios sea su recompensa eso es lo más eso es lo más maravilloso y la frase más bella que nos consuela a nosotros y la paga mejor de todo lo que hemos hecho no son mensajes no son likes nada todo eso es secundario Dios el amor de Dios la gracia de Dios la sabiduría de Dios la salud que Dios nuestro Señor nos ha regalado Dios sea su recompensa Dios acompaña su misión están haciendo sin duda un inmenso bien para el mundo en esta hora gracias y muchas bendiciones es un testimonio aparentemente muy simple muy sencillo pero que tiene una riqueza muy bella y que creo que expresa de algún modo lo que todos nosotros quisiéramos decirnos en este momento final de nuestra peregrinación queridos peregrinos he tratado de sintetizar en 10 puntos los frutos de nuestra peregrinación de nuevo muchas gracias a todos no nos despedimos nos vemos mañana con todo el equipo de Magdala aquí presente para presentarse y platicar experiencias compartir con ustedes y el jueves Dios mediante será el punto final una plática de seguimiento para el futuro que Dios los bendiga y que todos estos frutos se consoliden en sus vidas en sus familias y en sus corazones muchísimas gracias